No, tú aquí, aquí no importa Hay que darle ¡Vamos, Rodolfo! ¡No lo vas a cargar, Rodolfo! ¡Hasta la madre! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rodolfo! ¡Nomás espéralo Rodolfo! ¡El solito cae! ¡Eso! ¡Cierra fuerte! ¡Cierra fuerte! ¡Mate! ¡Eso! ¡Venga Rodolfo! ¡Eso! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Eso! ¡Cabiste! ¡Directo destaque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Venga Rodolfo! ¡Venga Rodolfo! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!